¡Ay, son siete ollas rosadas! ¡Ay, no sean tan tiernas! ¡Maravilla! ¡Miren! ¡Qué lindas ollas! Y desde aquí les mandamos muchos besos. ¡Muchísimos besitos! A nuestra Sky y Poche, que las vamos a ver y no. Y que las veremos. ¡De menos que ojalá ganéis! ¡Los queremos! ¿Cómo están el día de hoy? Queríamos decirles que ya estamos acá en la casa de Raze, para el Raze Live, así que pendientes de Raze. No se pierdan, no se pierdan. ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren, bebé! ¡Miren esos regalitos! ¡Miren el papel! ¡Ay, Danielita! Este es para la Cachihon, igual que el premio, pero es de tu color favorito. ¡Y va a ser rosado, ¿cierto? ¿Puedo romper el papel? ¡Sí, bebé! ¡Yo amo estos pu...! ¡Me encanta romper el papel en los regalos! ¡Miren que es de buena suerte! ¡Ay, son siete ollas rosadas! ¡Ay, no sean tan tiernas! ¡Maravilla! ¡Miren! ¡Miren! ¡Qué lindas ollas! Este es mío. A ver. Pero no sé cómo abrirlo. ¿Te grabo? ¡Ay, no sé cómo abrirlo! ¡Ay, no sé cómo abrirlo! ¡No! ¡No te lo puedo! ¡Auxilio! ¡Vamos las ollas y estamos oyendo! ¡Miren! O sea, ¿qué es esto? ¡Por Dios! ¡No me hagan esto! ¡No me hagan esto! ¡Eso se ve genial! ¡Eso se ve genial! ¿Qué es esto? ¡Oh, my God! ¡Mira nos dieron esto! ¡Tajín! ¡Tajín! ¡Chido! Mis bebés, hola! Pasaba a decirles que hoy fue un día muy lleno de cosas. Lamentablemente no tengo datos, pero los pensé muchísimo. Nos encontramos a muchos catchers y nos dieron unos regalitos hermosos. Que mañana apenas tengamos tiempo se los muestro. Que mañana les vamos a mostrar. Y quería decirles que mañana también tenemos un día largo y emocionante porque son los Elliot que estamos nominadas. Y por la mañana también vamos a hacer algo muy cool que les vamos a mostrar. Hoy fuimos a la revista 2Base Live. Y mis bebés, en las historias de las dos pusimos tres regalitos de los que nos dieron hoy. El resto vamos a subir las historias mañana para acumular como todo y que lo puedan ver bien. Y Foreo nos dio ahorita también esta bolsita. Y venía el Foreo Luna Fofo que es como la evolución del Foreo Mini. Y es muy cool porque con una app te muestra la hidratación de tu piel, la edad de tu piel. Y te programa una limpieza a tu medida. Y guarda como tus procesos y está increíble. Y como ustedes saben el Luna lo uso literalmente todas las noches. Así que este definitivamente lo voy a incorporar. Me muero por saber que hice el app de mi piel. Y también venía el UFO que nos moríamos por probarlo. Demasi... No puedo grabar estas historias, estoy muy cansada. Pero bueno, este es el UFO Mini que es demasiado cool porque es un aparático que te ayuda a ponerte unas mascarillas especiales de Foreo. Y está creado para que las tengas que tener solo un minuto y medio de tu piel. Entonces está muy cool porque uno no se tiene que esperar todo el tiempo que se tiene que esperar a veces con las mascarillas. Y así además tiene como luz, vibración, temperatura y está demasiado increíble. Y ahí se ponen las mascarillas. Y si quieren entender mejor cómo funciona vayan a ver las historias de calle. Y finalmente venían estas cajitas que son las mascarillas. Así es como las pueden encontrar. Y son para distintas cosas. Entonces estas para iluminar la piel, estas para hidratar. Y estamos muy felices, ya la quiero usar. Mis bebés, quería mostrarles este increíble producto que me moría por probar. Y por fin lo va a probar porque ahorita no lo dieron. Y les quiero mostrarles, esto es para hacerse mascarillas. Y es muy cool porque lo conectas con tu celular en la aplicación de Foreo. Entonces es muy genial porque lo que vamos a hacer acá es que vamos a poner, que va a ser una por la noche. Ponemos Start. Y lo que hace es que tú coges tu mascarilla, la que vas a usar, y tienes que escanear el código de la mascarilla. Y mis bebés, ahorita el aparato como que te habla, pero no alcanzamos a hablar cuando me hablo. Pero es muy cool porque ahora lo que vamos a hacer es retirar esta tapita de acá. Lo vamos a poner a un ladito, vamos a sacar la mascarilla. Oh my god. Entonces sacamos la mascarilla y como se pueden dar cuenta, ahí tiene como un ladito. Entonces la ponemos aquí. ¡Ay, se ve hermoso! Miren, y ahora esta parte la ponemos aquí para cerrarla. Ahora vamos a poner Start acá. Y ahora, ¿qué habla? Y mis bebés, es genial. Señora, déjame hablar. Porque... Porque como que da calorcito donde pones la mascarilla. Entonces ese calor como que hace que la mascarilla penetre muy bien tus poros. Y es genial. Y después... Ahora está vibrando. Oh my god, este es el mejor invento que alguien pudo haber hecho en la vida. Y tiene musiquita. Sí, y te habla como según la mascarilla que tienes. Está genial. Acuérdeme, ¿quitas el pelo de la frente? Ese... Vamos a pasarlo por aquí. Oigan, esto es... Es brillante, es brillante, es brillante. Me encanta. Me voy a volver adicta a esto. Oh my god. Aparte es muy calientito. Me hace sentir en un spa. Y la señora me está explicando lo que está haciendo ahora el aparatico. Y es que ahorita tiene una luz roja como con una vibración que es el T-Sonic. Y se va reduciendo lo caliente del aparatico como gradualmente y ahora está diciendo que ya se está acabando, que me relaje y disfrute mi mascarilla con música relajante. Y no lo puedo creer. Me encanta. Qué gran producto. Oh my god. Y ahí ya está diciendo que se acabó, que ahora lo puedo repetir o que ya lo bote. Vamos a ver cómo quedó mi mascarilla. Ay, esto está muy genial. Este es el UFO de Foreo y es el mejor producto del mundo. Lo amo. Miren, no tenía la piel tan sucia. O sea, ya se lo retira y está el cosito y el cosito. Ahora hay que lavarlo y ya. Y esto se bota pues porque ya tengo todo el producto incorporado y muy bien puesto en mi piel. Y antes usó el... Y antes estaba probando el fofo que me parece que tiene un nombre hermoso. Hermoso que es como la versión nueva de Luna Mini que lo amamos. Entonces este es el que le dio la carita. Por eso es que ya la mascarilla la pudo hacer el siguiente paso. Sí. Y volviendo a ustedes queríamos decirles que los amamos muchísimo. Que muchas gracias por su amor, por sus regalos. No tienen que hacerlo y significan el mundo entero. Y ya queremos abrirlos todos y mostrárselos absolutamente todos por aquí. ¡Los amamos! Y no sé por qué les mostré mi almuerzo de hoy. Pero es que estaba muy rígido y quisiera volver a comerlo y quería altojanlos. Aprovechando que estoy haciendo como 80 mil historias a la una de la mañana. Subimos nueva foto al Instagram de las dos. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan?